Quienes se han estado expresando o reclamando más bien el medicamento, perdón, el pago de adeudos, data de 2012, 2012, estamos hablando de 7 años. Entonces habrá que checar, revisar, cotejar las facturas y obviamente de ser el caso ya una vez bien sustentado, para negociar para que el pediátrico pueda pagar a esos proveedores que ahorita muchos de ellos no están surtiendo porque obviamente se les debe ese dinero, pero se está acudiendo a otros proveedores con una capacidad fuerte, importante para dar respuesta inmediata.